No hay ninguno, ningún representante de las fuerzas argentinas, de políticas argentinas, que no apoyen esta lucha pacífica y constante del pueblo argentino por recuperar lo que es de ellos, es nuestro, es de la República Argentina. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar a la Cancillería Argentina, encabezada por el Ministro Timerman, que vino a presidir la misión acá a Nueva York, a Naciones Unidas, al embajador Jorge Arguello, el embajador argentino ante Naciones Unidas, porque después de las declaraciones del primer ministro británico Cameron, diciendo que no se iba a negociar nunca más la soberanía de las islas, la unanimidad obtenida por la diplomacia argentina en Naciones Unidas en el día de hoy es extremadamente importante. Así que me parece que es contundente la respuesta de la comunidad civilizada de Naciones al Reino Unido. Bueno, contundente apoyo latinoamericano a la resolución del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que insta a Gran Bretaña a sentarse a negociar sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Muy importante el apoyo de dos miembros del Consejo de Seguridad, como Rusia y como China, y por lo tanto ya es hora que después de 133 años de despojo de nuestras islas, Gran Bretaña se siente a negociar de manera pacífica, de manera transparente, porque son nuestros derechos soberanos los que queremos poner en vigencia. Muy contento por el contundente apoyo recibido en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, a que se reanude el diálogo entre Gran Bretaña y Argentina para resolver esta cuestión de la soberanía de Malvinas. Muy contento también por el apoyo incondicional que han dado los distintos países, de distintos lugares del mundo, reconociendo la soberanía de Malvinas de Argentina sin ningún tipo de tapujo. La verdad que es una satisfacción haber podido participar acompañando al Canciller en esta reunión, y un orgullo como argentino al advertir la comprensión y el reconocimiento que hay en la comunidad internacional por los derechos legítimos que tiene Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia, San Luis del Sur y los espacios circundantes, y esto se ha visto traducido y reflejado en una declaración por unanimidad, donde plantea la necesidad de la negociación y el diálogo a fines de poder encontrar una solución pacífica, justa y duradera a esta controversia que reconoce las Naciones Unidas que hay una cuestión de soberanía de por medio. Gracias por ver el video.